a otro asunto. Bueno, pues se ha revelado que en Oxford han sido atacados por una serie de hackers por el tema de las vacunas. Según se sabe, este ciberataque pues llegó a un área de no acceso, obviamente. Intentaron entrar a varios sistemas obviamente no autorizados y es una insistencia constante. Es un tema básicamente como una especie de ciberguerra que se ha estado viviendo por parte de los laboratorios contra algún país. No sé quién será, pero pues pregúntenle a Kim Jong-un. ¿Quién sabe? Sinceramente quién sabe. Se sospecha obviamente de Norcorea desde casi el inicio por la capacidad de hackeo que tienen y por el hecho de que tienen una necesidad muy importante ahorita de vacunas. Pero el asunto es que podría ser cualquier grupo, ¿no? Sí, de hecho estos podrían ser grupos criminales, ¿no? Sí, claro, claro. Los criminales también han evolucionado y sabemos, por ejemplo, que hay muchos grupos criminales que ahorita ante la necesidad pues están tratando de ver de dónde pueden jalar dinero. Afortunadamente el laboratorio donde hicieron este hackeo, bueno, o intento de hackeo, no se sabe que se robó. La verdad fue la División de Biología Estructural de Oxford que se llama, le dicen Strudi, pero esta no tiene ninguna conexión directa con las vacunas de COVID-19. O sea, se equivocaron. Si estudian el COVID, el coronavirus, están estudiando las proteínas y cuestiones así, pero no son responsables de la vacuna. Eso está a cargo de Oxford Vaccine Group y Jenner Institute. Así es. Bueno, pues vamos a otro asunto. Saludos a ella, Marta Milagro. Pregunta, preguntan por aquí, ¿dónde está la pregunta? Le dice hola. Ah, mira, ahí está, pues Marta, de hecho, sobre la cerveza de cannabis, fíjate que no la había escuchado, pues estaría atento a eso, fíjate que no, no, no. ¿Tú la has escuchado así? No, no, no.